Con más de 70 empresas adheridas, se consolida la marca Hechon Corrientes. Firmas de origen provincial muestran interés en sumarse al programa que pretende posicionar productos y servicios y aumentar su comercialización. Presencias en eventos, promociones de compra y difusión en redes sociales son las claves para un constante crecimiento. Desde el programa Sello Correntino, a cargo de la promoción de la marca Hechon Corrientes, destacaron que a menos de un año de su lanzamiento, se contabilizan 74 empresas que ofrecen productos y servicios de origen provincial identificados con el logo del yacaré. Los rubros en los que la marca Correntina tiene mayor presencia son alimentos y bebidas, diseño, entretenimiento, foresto-industria, gráfica, textil, software y otros. Cabe remarcar que los supermercados de capital y del interior, importantes potenciadores de la difusión y comercialización de la marca Hechon Corrientes, exhiben en sus góndolas productos identificados con el yacaré y cartelería alusiva. Además, desde el gobierno provincial, lanzaron tiempo atrás una promoción que consiste en obsequiar una bolsa ecológica a quienes compren cinco o más artículos de empresas adheridas al sello. Las empresas, cuyos productos exhiban el sello Hechon Corrientes, podrán acceder a los beneficios en campañas publicitarias correctivas, apertura de nuevos canales de venta, capacitación en distintas temáticas, rediseño de imagen, asesoramiento profesional especializado en distintas áreas como calidad, mejora de la productividad, comercialización y la presencia en ferias y exposiciones a nivel nacional y provincial. Corrientes, a través de la yerba correntina, participó en Anuga, Alemania, de una de las ferias más importantes de bebidas y alimentos del mundo. La exposición, que se realizó desde el pasado 7 de octubre y que se extendió hasta el miércoles 11, reunió, en este caso, expositores provenientes de 100 países y, entre ellos, al Instituto Nacional de la Yerba Mate, que este año, junto a siete cooperativas y empresas, asistieron a promocionar la yerba mate argentina. Los productos se expusieron en un pabellón situado en la entrada de la sección de bebidas, armado exclusivamente con mostradores para cada una de las firmas participantes, una oficina privada y pantallas para exhibir el contenido multimedia, desarrollados para presentar la yerba mate en el mundo. Durante la feria, el producto yerba mate argentina se presentó con información sobre sus propiedades benéficas para la salud y sobre su versatilidad, ya que se puede consumir como mate tradicional, mate cocido caliente y frío, en coctelería y bebidas frías y en gastronomía. Bajo el concepto de Argentina es mate y Mate es Argentina, se busca reflejar el profundo sentido de identidad, una apuesta a trascender el mercado nostálgico, no solo para captar a aquellos que no conocen el producto, sino también para aquellos argentinos que viven en el exterior y encuentran en el mate un vínculo con su lugar. ¡Gracias!